Bueno, para los que no te conozcan, ¿quién eres, de dónde procedes y cuál va a ser tu demarcación dentro del equipo? Bueno, yo soy Jaime Ramos, tengo 19 años y vengo de aquí, desde la frontera. Año pasado estuve jugando en el Lachullano y estuve media temporada, la verdad que me fue muy bien. Me llevo para allá a Serigo Barroso y gracias a él progresé mucho como futbolista. Y nada, soy a la cierre y vengo con muchas ganas de empezar ya la pretemporada y con muchas ganas de seguir aprendiendo del míster y de todos los compañeros que creo que son de muy alto nivel. ¿Vuelve Ricardo Vilas a los banquillos? ¿Ha sido una de tus motivaciones a la hora de decidirte o de cantarte por la oferta del Jerez Deportivo Toyota Nimbus? Hombre, realmente yo soy bastante joven, entonces no viví la época de Ricardo, pero sí que es verdad que informándote un poco y lo que te hablan, pues es verdad que es un entrenador de primer nivel y es una suerte tenerlo en el banquillo y por supuesto que es una motivación tenerlo y saber que nada más que puedes ir a mejor, gracias a tenerlo en el banquillo, el cuerpo técnico y todo. A la afición, este año vas a tener la oportunidad de jugar en el Ruiz Mateo. ¿Qué le dice a la afición de cara a esta ilusionante campaña que se avecina? Hombre, yo creo que se está haciendo un equipo bastante competente, es bastante bonita la temporada que se viene, yo creo que hay una motivación muy grande y que vengan a ver al Ruiz Mateo este año que va a ser espectáculo seguro.